Lecturas matutinas por Charles Spurgeon Yendo a él, vamos del destierro al hogar. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente. Cantares 2.10 He aquí, oigo la voz de mi amado. Él me habla. El buen tiempo se presenta sonriente sobre la faz de la tierra y Jesús no quiere tenerme espiritualmente dormido mientras la naturaleza se está despertando del sueño invernal. He aquí, oigo la voz de mi amado. Él me habla. Él me dice, vente. Él me llama para ir lejos. Muy lejos de todo lo que es egoísta. Rastrero. Mundano. Pecador. Sí, me llama del mundo exteriormente religioso, que no lo conoce a él y no simpatiza con el ministerio de la vida superior. Tú me llamaste hacia ti mismo diciendo, vente. Y es este, en verdad, un llamado melodioso. Ir a ti es ir del destierro al hogar. Es llegar a tierra salvado de furiosa tormenta. Es ir al descanso después de mucho trabajo. Es ir a la meta de mis deseos y a la cumbre de mis anhelos. Para más contenido, descarga nuestra aplicación Aviva Voz Radio Nicaragua o visita nuestra web www.avivavozradio.com Gracias por escucharnos.